¡Mírame! ¡Todo va a salir bien! ¡Mírame! ¡Todo va a salir bien! ¡No dejes de mirarme! ¡Ayúdame! ¡Voy a sacarte de aquí, Débora! Con motivo del 20 aniversario de la saga Resident Evil, la compañía Capcom se ha decidido a remasterizar los últimos capítulos de su saga de zombies más famosa, por lo que en esta ocasión os traemos el videoanálisis de Resident Evil 6 en su versión remasterizada para PlayStation 4 y Xbox One. ¡No le hagas daño! ¡Débora! Resident Evil Para refrescaros la memoria os diremos que el argumento nos pone en la piel de algunos de los personajes más icónicos de la franquicia, como Chris Redfield, Ada Wong, Leon Kennedy o Sherry Birkin, los cuales en esta ocasión se verán involucrados en el marco de un ataque bioterrorista a gran escala con un nuevo tipo de virus, el mortífero Virus-C, capaz de causar monstruosas mutaciones en sus huéspedes. Las guerrillas están usando un nuevo tipo de Vogue, también conocida como Yabo. Son muy inteligentes, increíblemente fuertes y tienen la capacidad de mutar como respuesta a traumatismos físicos. La historia nos llevará a distintas localizaciones del mundo como China, Europa del Este y Norteamérica, mientras nos cuenta un argumento de conspiraciones internacionales que cobra sentido una vez conocido el punto de vista de todos sus protagonistas. Esto va a ser duro. A nivel jugable nos hallamos ante un título de acción en tercera persona que se desarrolla a través de cuatro campañas principales, protagonizadas cada una de ellas por un dúo de personajes. Si ves uno, apúntale a la cabeza. Es lo mejor. Entendido. En este aspecto podemos destacar que a pesar de contar con una estructura de avance lineal muy similar entre ellas, sus historias cuentan con un acercamiento a la acción distinto. De este modo, Leon Kennedy y Elena Harper nos proponen una experiencia más cercana al survival horror, Chris Redfield y Pierce Nirvana desarrollan una aventura centrada en la acción bélica, Jake Muller y Sherry Birgin traen consigo una propuesta algo más variada con toques de exploración, y por último, Ada Wong ofrece un desarrollo orientado al sigilo con la resolución de algunos sencillos puzzles. En cuanto a la mecánica de juego, estamos ante el mismo Resident Evil 6 que hace unos años, por lo que no podemos hablar de grandes cambios en este sentido, lo que hace que sea una lástima, pues a pesar de que el juego mantiene elementos que en su día fueron motivo de elogio, como la habilidad de los personajes para disparar y moverse al mismo tiempo, o un mejor manejo del combate cuerpo a cuerpo que sus entregas pasadas, con el paso de los años estas mecánicas se sienten algo anticuadas para un juego de acción en los tiempos que corren, por lo que otros elementos que ya fallaban en su versión original, como el incómodo sistema de coberturas o el uso excesivo de los Quick Time Bens, son ahora mucho más notorios. ¡Mierda! Otro de los aspectos que se mantienen sin cambios es la gran integración del multijugador de su versión original, pues además de poder disfrutar cualquiera de las campañas en solitario o en cooperativo online, el juego continúa dando soporte para ser disfrutado junto a un amigo en pantalla partida, siendo posible incluso acceder de cualquiera de estas formas a modos extras tan emblemáticos como mercenarios, y su variante es Sin Piedad, una característica hasta ahora exclusiva de la versión DLC, que nos propone un reto aún mayor al presentar un número mucho más elevado de enemigos en pantalla. Asimismo, esta edición incorpora todos los DLC que han sido publicados en el resto de plataformas, lo que aporta un gran número de modalidades, mapas y elementos desbloqueables. En este aspecto podemos destacar los siguientes modos, supervivientes, que nos permite jugar partidas de hasta 6 usuarios en las que deberemos intentar ser el último hombre con vida. Invasión, una guerra de mercenarios donde competiremos con otros jugadores para conseguir la mayor puntuación posible. Asedio, un team Deathmatch que enfrenta a criaturas y agentes del BSA con el fin de proteger o eliminar a un personaje controlado por la inteligencia artificial, y finalmente Predador, en el que uno de los jugadores encarnará a la poderosa criatura Ustana, mientras el resto deberán darle caza. Gráficamente es donde encontraremos el cambio más significativo respecto a las versiones de PlayStation 3 y Xbox 360. Esta edición nos ofrece una resolución nativa de 1080p con una tasa de fotogramas estable de 60 imágenes por segundo, lo que se traduce en una fluidez que se agradece especialmente en los momentos de acción más intensa. En este sentido, también hay que destacar el buen acapado de los personajes principales, así como un motor de iluminación que gana en calidad frente a lo visto en las versiones de pasada generación, algo que en ocasiones concretas consigue generar en pantalla ciertos juegos de luces y sombras que resultan bastante vistosos. Sin embargo, existen otros detalles que no se encuentran igual de cuidados, ya que una vez más nos toparemos con unas animaciones algo robóticas y una calidad de texturizado irregular que en determinadas superficies parece impropia de las consolas actuales. Por su parte, el apretado sonoro cumple con lo que cabría esperar, manteniendo la misma calidad en melodías y efectos y su estupendo doblaje al castellano, lo que contribuye a dotar al título de un ambiente muy cinematográfico. Gracias por avisar. En conclusión, Resident Evil 6 llega a la actual generación de consolas presentando la mejor versión de sí mismo con todos sus DLCs y un apretado visual ligeramente más pulido. Sin embargo, la escasez de elementos exclusivos de esta edición nacen de un título por el que no merece la pena pagar una segunda vez si ya disponemos de alguna de sus versiones de la pasada generación. Buen trabajo. No obstante, su reducido precio de 19,99 lo convierte en una compra muy interesante para quienes aún no hayan tenido oportunidad de probarlo, pues a pesar de sus fallos nos encontramos ante la versión definitiva de un juego duradero y divertido especialmente recomendable para todos aquellos amantes de la acción que juguéis en compañía. No puedo creer que todo esto esté volviendo a pasar. Es como el incidente de Raccoon. El incidente de Raccoon City. Tú eres uno de los supervivientes. Sí. Nunca lo olvidaré.